¿Cómo te va, Sergio? Saludos ahí en Tucumán. Bueno, contanos la situación que ha ocurrido en los Países Bajos con los no vacunados. Bastante complicada la situación, como le decías vos al inicio. Los contagios siguen subiendo en gran parte de Europa. Países Bajos no es la excepción también. Y hubo grandes manifestaciones en Rotterdam, precisamente. Hemos conversado con una tucumana en donde nos cuenta, y ustedes van a ver las imágenes, la verdad que preocupante. Bueno, aquí está entonces. Y ahora estamos en comunicación con Países Bajos, con una tucumana, Natalia Díaz Romero. Bienvenida a nuestro informativo, Natalia. Muchas gracias, buenos días, buena semana. Bien, buena semana, ojalá que así sea, pero vemos que los niveles de contagios siguen subiendo en toda Europa, sobre todo en esa zona. Un fin de semana bastante caldeado, ahí en Rotterdam, sobre todo, con quema de coches y todo. Contanos un poquito de la situación, qué es lo que se está viviendo ahí. Sí, bueno, el tema de la pandemia, que lleva tanto tiempo acá, es complicado en los Países Bajos, porque, bueno, a pesar que tenemos mucha gente vacunada, se están empezando a tomar medidas, que están cercando a la gente que no está vacunada, y bueno, y también hay otra cosa, que como están cerradas toda la vida social de noche, o sea, no hay discoteca, o las discotecas tienen que cerrar a las 12, qué sé yo. Hay mucha gente que está disconforme con todo eso. Aparte, probablemente se agraven las medidas, y espero que no, pero probablemente vamos a tener más restricciones. Y sí, ha habido problemas, disturbios en Rotterdam, como los hubo a principios de este año, en enero, también acá en mi ciudad, en Coven. La gente está muy frustrada. Y hay algunos que solamente van a hacer problemas, por hacer problemas, porque no tienen nada más que hacer de su vida, entonces van y hacen este tipo de problemas. A pesar que cada protesta que hay acá en los Países Bajos, primero se pide permiso, se sabe cuántas personas va a ir, pero no, ahora se están armando lo que se llaman las protestas clandestinas, que se pasan por las redes sociales, en tal lado vamos a hacer problemas, y ahí van. Y los problemas fueron puntualmente, porque por estas restricciones que se están poniendo, y esto un poco que lo que vos estás diciendo, ¿cuánto sabes el porcentaje de vacunados al día de hoy en Países Bajos? Mayores de 18 años hay un 84% de personas vacunadas, y entre los 12 y los 18 hay un poco menos de vacunados. Menos de 12 años no los puedes vacunar a tu hijo. O sea, hay un buen porcentaje, pero se está subiendo muchísimo, porque acá hemos estado un tiempo directamente sin el barbijo, sin ninguna restricción. O sea, yo incluso he ido con mi hijo a competencias de gimnasia donde estábamos, en un lugar cerrado, 300 personas por cuatro horas, donde no nos controlaron ni siquiera si estábamos vacunados. Entonces, todo eso está haciendo que se incrementen, veníamos de 5.000 casos hace dos semanas, a tener 25.000 positivos en un día, lo cual significa que dentro de dos semanas un porcentaje de esa gente va a estar en el hospital. Y el problema siempre es que no tenemos suficientes camas. Camas hay, lo que no hay es personal. El personal se está cansando. Y se están bajando las atenciones, por ejemplo, a la gente que tiene cáncer, la gente que tiene una operación programada, todas las están cancelando, por culpa de que la terapia se está llenando. Lamentablemente, sí. Bien, entonces los casos siguen subiendo, y de momento también la situación social en el país está un poquito complicada. Sí, hay un grupo que tiene los ánimos bastante caldeados. Y no sé si serán tantos, pero hacen ese tipo de protestas cada tanto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Ojalá que la situación se mejore próximamente. Ojalá que tengamos un buen fin de año, sí. Sí, gracias. Feliz Navidad para vos y no nos vemos. Hasta luego. Feliz año. Nos vemos, tata. Un relato crudo y realista de lo que está pasando en Países Bajos y en gran parte de Europa, pero que si lo sacamos de la cronología, tranquilamente podría haber sido un relato del año pasado, porque eso ha sido una situación muy parecida, ¿no? Tal cual, tal cual. Y te digo, ayer lo mismo pasó en Viena. Sí. Y está pasando también este tipo de situaciones en otros países de Europa Occidental también. Bien, hay mucha gente que pregunta a través de las redes sociales que están viniendo a Europa, sí, se pide el tema del Green Pass para poder entrar a restaurantes, por ejemplo. De momento, aquí en España no, pero en Italia sí. Y en otras partes de Francia también. Hay que ver cómo va día a día creciendo esto, a ver cómo va a ser este tema de ahora en más, si te van a pedir Green Pass para poder entrar en determinados lugares. Muy bien, muchas gracias, Eddy. Nos encontramos mañana. Nos vemos mañana. Saludos. Gracias, muy amable.